Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Urgente, cambios en la ANSES. Javier Milei asumirá el próximo 10 de diciembre como presidente de Argentina y gran parte de las dudas a futuro giran en torno a las reformas que aplicarán la ANSES y en los saberes de los jubilados y pensionados. Mira esta información hasta el final para enterarte de todo lo que se sabe con respecto al futuro de la Administración Nacional de Seguridad Social. Si te parece interesante, por favor compartilo para que más gente lo vea y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. La consultora Ideza, fundada por el próximo titular del organismo previsional, Osvaldo Giordano, mencionó en un informe que se requiere un ordenamiento y que no se pueden seguir renovando las moratorias. Osvaldo Giordano fundó la consultora Ideza, centro de estudios especializado en políticas públicas. Los informes aseguran que una reforma del sistema jubilatorio implica involucrarse en temas más complejos que el tradicional ajuste. El último estudio realizado por la consultora resalta que la previsión social en la Argentina no constituye un sistema. Afirman que el Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA, es un régimen general que alberga regímenes especiales con beneficios superiores y diferenciales con menor edad de retiro. En la misma línea, sumaron que en paralelo al SIPA, operan 13 cajas provinciales, 29 municipales, 82 profesionales y 2 cajas de bancos públicos y cajas complementarias. Estas cajas tienen reglas más beneficiosas y dentro de ellas hay regímenes especiales. En total, en Argentina hay 240 regímenes que pagan 10 millones de jubilaciones y pensiones. El informe explica que la fragmentación crea información dispersa e insuficiente, tratamientos diferentes para personas en iguales situaciones, arbitrariedades y litigiosidad masiva. IDESA resalta que una de las particularidades del Sistema Previsional Argentino es que los beneficios jubilatorios son vitalicios y están protegidos por la Constitución Nacional. Las decisiones en materia previsional generan compromisos financieros para el Estado con impacto en el largo plazo, sumaron. Un estudio actuarial de la consultora afirma que el gasto del SIPA en 2023 ronda el 7,2% del PBI, que para 2035 será de 7,5% y para 2045 escalaría hasta los 8,5%. El informe señala que el crecimiento económico del país se verá afectado por las reglas actuales del sistema. El alto gasto colisiona con el propósito de tener un Estado solvente para eliminar la inflación. Cambiar la tendencia del gasto previsional es un tema estratégico, subrayaron. En definitiva, que el nuevo director de la ANSES cree necesarias profundas reformas en el sistema previsional. Lo que todavía no sabemos es por dónde comenzará y cómo hará para generar estos cambios sin afectar derechos adquiridos, como prometió el presidente electo Javier Milley. Contanos en los comentarios qué pensás que va a pasar con la ANSES y cómo crees que va a afectar a los jubilados. Saludos.